¿Cómo conectar tu alma gemela con el universo? Escrito por Kelvin W. Nathan Publicado por la Oficina de Audiolibros La introducción Considérate parado en la playa, contemplando el enorme océano frente a ti. Cuando las olas rompen contra las rocas, no puedes evitar sentir una sensación de asombro y asombro. En ese momento, te das cuenta de que, al igual que el océano, estás conectado a algo mucho más grande que tú mismo, el universo. Este audiolibro lo llevará en un viaje de interconexión cósmica, enseñándole cómo aprovechar el poder ilimitado del cosmos y alcanzar sus metas. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico de este audio, visite oficinadeaudiolibros.es. Notamos que el 85% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dale me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Ahora comencemos. Capítulo 1 Comprensión de la interconexión cósmica Para comprender verdaderamente el concepto de interconexión cósmica, debes profundizar en la intrincada red de relaciones que unen al universo. Imagine el universo como un vasto tapiz, cada hilo entretejido con el siguiente, creando un diseño hermoso y complejo. Cada estrella, planeta y galaxia está conectada de una manera profunda y significativa. En esencia, la interconexión cósmica es la comprensión de que todo en el universo está interconectado y se influye entre sí. Así como el más mínimo movimiento de un solo hilo puede extenderse por todo el tapiz, cada acción, pensamiento y energía en el universo tiene un impacto. Este concepto nos desafía a reconocer la importancia de nuestra existencia y el poder que tenemos para dar forma al mundo que nos rodea. Al abrazar la idea de la interconexión cósmica, te abres a un mundo de posibilidades. Empiezas a ver las señales y sincronicidades que te guían en tu viaje. Entiendes que cada encuentro, cada experiencia, tiene un propósito y una lección que enseñar. Reconoces que no estás solo, sino que eres parte de algo mucho más grande que tú mismo. Esta percepción le permite aprovechar las posibilidades ilimitadas del universo. Al alinear tus intenciones y acciones con el bien mayor, te conviertes en un co-creador de la danza cósmica. Te conviertes en un participante activo en el desarrollo del universo. Capítulo 2 Abrazar la unidad del universo Acepta la unidad del universo reconociendo que eres una parte integral de la red interconectada de la existencia. Así como una sola gota de agua pertenece al vasto océano, tú perteneces al tapiz cósmico que abarca todas las formas de vida, energía y materia. En esta gran sinfonía de la existencia, cada acción, cada pensamiento y cada respiración recorren el tejido del universo y afectan todo lo que te rodea. Para abrazar la unidad del universo, primero debemos abandonar la ilusión de la separación. Comprende que los límites que parecen separarte de los demás y del mundo que te rodea son meras ilusiones, creadas por las limitaciones de la mente humana. En realidad, no hay separación. Todo en el universo está interconectado y tú eres una parte inseparable de esta interconexión. Al abrazar la unidad del universo, accedes a la sabiduría y la energía infinitas que fluyen a través de él. Te conviertes en un recipiente para que la conciencia universal se exprese a través de tu ser único. Esta comprensión trae una sensación de unidad, propósito e interconexión a su vida. Te permite ver más allá de los estrechos confines del ego y abrirte a las vastas posibilidades que el universo tiene para ofrecer. A medida que cultivas una mentalidad de expansión, comienzas a reconocer que el universo es abundante y rebosa de posibilidades. Entiendes que tu potencial es ilimitado y que eres capaz de alcanzar la grandeza más allá de tu imaginación más salvaje. La unidad del universo se convierte en un catalizador para el crecimiento, impulsándote a explorar nuevos horizontes, expandir tu conciencia y abrazar tu verdadero potencial. En la siguiente sección, profundizaremos en la noción de cultivar una mentalidad de expansión y veremos formas prácticas de utilizar el poder del universo para manifestar tus deseos y vivir una vida plena. Capítulo 3 Cultivar una mentalidad de expansión Desarrolla una mentalidad de desarrollo para fortalecer tu conexión con el universo y desarrollar todo tu potencial. Para conectarse verdaderamente con la inmensidad del universo, es esencial cultivar una mentalidad de expansión. Esta mentalidad va más allá de los límites de lo que actualmente cree que es posible y abre su mente a infinitas posibilidades. Para cultivar una mentalidad de crecimiento, primero debes aceptar la noción de que tus habilidades e inteligencia se pueden desarrollar a través de la dedicación y el trabajo duro. En lugar de ver los desafíos como obstáculos, considérelos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje y aceptar la noción de que el fracaso no es un signo de vulnerabilidad, sino más bien un trampolín hacia el éxito. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, comenzarás a ver el universo como un lugar de abundancia y potencial infinito. Ya no estará confinado a limitaciones autoimpuestas ni a expectativas sociales. En lugar de eso, afrontarás cada día con una sensación de curiosidad y asombro, deseoso de explorar los misterios del universo. A medida que expandas tu forma de pensar, descubrirás que tu conexión con el universo se profundiza. Comenzarás a notar sincronicidades y coincidencias significativas que te guiarán en tu viaje. Aprovecharás tu intuición y confiarás en la guía que viene desde dentro. Tu mentalidad ampliada te permitirá ver la interconexión de todas las cosas y comprender que eres una parte integral de la red cósmica. Al cultivar una mentalidad de expansión, estás aprovechando el poder de tu mente para conectarte con el universo en un nivel profundo. Esta mentalidad es la base para el siguiente paso de tu viaje, aprovechar el poder de la intención. Capítulo 4 Aprovechar el poder de la intención A medida que continúas cultivando una mentalidad de expansión, aprovechar el poder de la intención se convierte en la clave para desbloquear tu conexión con el universo. La intención es la energía enfocada que impulsa tus deseos a manifestarse, permitiéndote alinearte con el flujo abundante del universo. Es la elección consciente de dirigir sus pensamientos, palabras y acciones hacia un resultado específico. Establecer una intención clara envía un mensaje poderoso al universo sobre lo que quieres lograr en tu vida. Es como plantar una semilla en el suelo fértil de tu conciencia, confiando en que crecerá y florecerá. Tu intención actúa como una fuerza guía, dando forma a tu realidad y atrayendo las circunstancias y oportunidades que respaldarán su cumplimiento. Para aprovechar el poder de la intención, es importante alinear tus pensamientos, creencias y emociones con lo que deseas. Al visualizar su intención como ya lograda, crea una combinación vibratoria entre su mundo interior y el mundo exterior. Esta alineación permite que el universo responda a su intención y la traiga a forma física. A medida que profundices tu comprensión de la intención, comenzarás a ver cómo se entrelaza con la ley de la atracción. Según la ley de la atracción, lo similar atrae a lo similar, lo que significa que atraes a tu vida aquello en lo que te concentras. Al establecer una intención clara y alinear tu energía con ella, participas activamente en el proceso de manifestación. Te conviertes en un co-creador con el universo, trabajando en armonía para hacer realidad tus deseos. En la siguiente sección, exploraremos la ley de la atracción con más detalle, profundizando en los principios y prácticas que pueden ayudarte a aprovechar su poder para crear la vida que deseas. Capítulo 5 Explorando la ley de atracción Para conectarte verdaderamente con el universo, debes explorar y comprender los principios de la ley de atracción. Esta poderosa ley establece que lo similar se atrae, lo que significa que los pensamientos y sentimientos que emites al universo atraerán hacia ti experiencias y energías similares. En términos más simples, aquello en lo que te concentras en tu vida es lo que manifestarás. La ley de atracción es como una fuerza magnética que atrae hacia ti las personas, circunstancias y oportunidades que se alinean con tus pensamientos y emociones. Es una ley universal que opera ya sea que seas consciente de ello o no. Al tomar conciencia de esta ley y aprovechar intencionalmente su poder, puedes moldear tu realidad y crear una vida que resuene con tus deseos. Para explorar la ley de atracción, comience por tomar conciencia de sus pensamientos y emociones. Presta atención a la energía que estás emitiendo al universo. ¿Estás predominantemente enfocado en la carencia y la limitación, o estás vibrando con abundancia y gratitud? Tenga en cuenta que el universo responde a su vibración dominante. A continuación, visualiza y afirma lo que quieres manifestar en tu vida. Imagínate que ya experimentas y disfrutas de tus deseos. Siente las emociones asociadas con tenerlo. Al hacer esto, te estás alineando con la energía de lo que deseas, lo que hace que sea más probable que se manifieste. Finalmente, tome medidas inspiradas para alcanzar sus objetivos. La ley de atracción no se trata de sentarse y esperar a que sucedan cosas. Requiere participación activa y esfuerzo de su parte. Cree que el universo te llevará en la dirección correcta y presentará sincronicidades y oportunidades a lo largo del camino. Capítulo 6 Conectando con la energía de las estrellas Para conectarte aún más con el universo, explora la energía de las estrellas y su impacto en tu vida. Las estrellas, esos seres celestiales que titilan en el cielo nocturno, contienen en su interior una energía profunda que puede guiarte e inspirarte. Así como cada estrella tiene su brillo único, tú también posees una chispa única dentro de ti. Al aprovechar la energía de las estrellas, puedes alinearte con las vastas fuerzas cósmicas que nos rodean. Imagínese parado bajo un cielo nocturno despejado, contemplando las innumerables estrellas del cielo. Siente la inmensidad del universo que te envuelve, llenándote de una sensación de asombro y asombro. Cada estrella emite su propia energía, una luz radiante que viaja a través del espacio y el tiempo para llegar hasta ti. Esta energía lleva consigo la sabiduría de los siglos, los secretos del universo esperando ser descubiertos. Mientras te conectas con la energía de las estrellas, permítete estar abierto a los mensajes que transmiten. Escuche los susurros del cosmos, mientras le hablan en símbolos y sensaciones. Presta atención a los cambios en tu propia energía, ya que las estrellas influyen en tus pensamientos, emociones y acciones. Confía en la guía que te ofrecen, porque son los antiguos narradores del universo. Capítulo 7 Alinearse con el ritmo de la naturaleza Para conectarte verdaderamente con el universo, abraza el ritmo de la naturaleza y permite que su energía armoniosa impregne tu ser. La naturaleza es una sinfonía de ciclos y patrones, una danza de estaciones y mareas, y al sintonizarte con su ritmo, puedes encontrar una conexión y armonía profundas. Tu vida, como la luna, crece y mengua, mientras el sol sale y se pone. El ritmo de la naturaleza te recuerda que debes honrar los ciclos naturales de crecimiento y descanso, de actividad y quietud. Cuando te alineas con el ritmo de la naturaleza, te sintonizas más con los cambios sutiles que suceden a tu alrededor. Empiezas a notar los suaves susurros del viento, el relajante sonido de las gotas de lluvia sobre las hojas y los colores vibrantes de las flores en flor. Al sumergirte en la naturaleza, puedes experimentar una sensación de unidad con el mundo que te rodea. A medida que se alinea con el ritmo de la naturaleza, es posible que se sienta atraído por ciertas actividades que resuenan con la estación actual. En primavera, es posible que se siente inspirado a plantar semillas y fomentar nuevos comienzos. En verano, es posible que le atraiga disfrutar del calor del sol y realizar actividades al aire libre. En otoño, es posible que sientas una sensación de introspección y reflexión al ser testigo de la transformación de la naturaleza. Y en invierno, podrá disfrutar de la quietud y la soledad reparadora. Capítulo 8 Practicar la meditación para la conexión universal A medida que te alineas con el ritmo de la naturaleza y abraza su energía armoniosa, la práctica de la meditación se convierte en una poderosa herramienta para lograr la conexión universal. La meditación es una puerta de entrada a la vasta extensión del universo, lo que te permite acceder a la conciencia colectiva y experimentar una profunda sensación de interconexión. Es a través de la quietud de tu mente que puedes trascender las limitaciones de tu ser individual y fusionarte con el flujo cósmico. Cuando te sientas en silencio y diriges tu atención hacia adentro, creas un espacio sagrado dentro de ti. Este espacio se convierte en un recipiente para que la energía divina fluya libremente, sin las distracciones del mundo externo. Al calmar el parloteo de tu mente y soltar tus apegos, te abres a recibir la sabiduría y la guía del universo. Durante la meditación, te conviertes en un canal para que la energía universal fluya a través de ti. Esta energía, a menudo denominada prana o fuerza vital, nutre y revitaliza cada aspecto de tu ser. Impregna tu cuerpo físico, tus emociones y tus pensamientos, provocando una profunda sensación de equilibrio y armonía. A través de la práctica regular de la meditación, fortaleces tu conexión con el universo. Te vuelves más sintonizado con las vibraciones y energías sutiles que te rodean. Obtienes una intuición más fuerte, lo que te permite navegar por la vida con mayor claridad y propósito. En la quietud de la meditación, te entregas al momento presente y disuelves la ilusión de separación. Te das cuenta de que no eres sólo un individuo aislado, sino una parte integral de la red cósmica de la existencia. Comienzas a percibir la interconexión de todos los seres y experimentas un profundo sentido de unidad y amor. La meditación es una herramienta profunda para cultivar la conexión universal. Es una invitación a trascender las limitaciones del ego y fusionarse con la infinita inmensidad del universo. Esta técnica te permite acceder a la sabiduría y la energía del cosmos y experimentar una profunda sensación de unidad con todo lo que es. Acepta la meditación como una práctica sagrada y deja que te guíe en tu camino hacia la conexión universal. Capítulo 9 Abriendo tu corazón al amor cósmico Cuando abrazas la práctica de la meditación y accedes a la conciencia colectiva, tu corazón se abre para recibir el amor cósmico que fluye a través del universo. Es a través de esta apertura de tu corazón que te conectas con la energía profunda del amor cósmico, que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. El amor cósmico es la fuerza universal que une a todos los seres vivos y trae armonía al mundo. Al abrir su corazón al amor cósmico, se vuelve consciente de la interconexión de todas las cosas. Entiendes que no estás separado del universo, sino que eres parte integral de él. Esta comprensión trae un profundo sentido de pertenencia y una profunda comprensión de su propósito en la vasta red cósmica. El amor cósmico no está limitado por las emociones o los apegos humanos. Es un amor puro, incondicional y que lo abarca todo. Es el amor que nutre y sostiene todas las formas de vida, desde el microorganismo más pequeño hasta la galaxia más grandiosa. Cuando abres tu corazón al amor cósmico, te conviertes en un canal para que esta poderosa energía fluya a través de ti. Irradias amor y compasión a todos los seres y, a cambio, recibes abundancia de amor y bendiciones del universo. Comienza a establecer una relación con tu yo interior a través de la meditación y permítete dejar de lado cualquier barrera o limitación que pueda estar impidiendo el flujo del amor. Cultiva un profundo sentido de gratitud por el amor que te rodea y expresa esta gratitud a través de actos de bondad y compasión hacia los demás. Capítulo 10 Búsqueda de orientación en los cuerpos celestes Explora la sabiduría de los cuerpos celestes para encontrar guía en tu viaje por el universo. La gran extensión del cielo nocturno contiene mensajes y misterios que pueden iluminar su camino y brindarle conocimientos importantes. Cada cuerpo celeste tiene su propia energía y simbolismo únicos, lo que le ofrece una perspectiva holística de la vida y el universo. El sol radiante, con su poder ardiente, representa vitalidad y autoexpresión. Sus rayos dorados te recuerdan que debes hacer brillar tu luz y abrazar tu verdadero potencial. La luna, siempre cambiante y misteriosa, refleja el flujo y reflujo de tus emociones e intuición. Al observar sus fases, puedes obtener una comprensión más profunda de tu mundo interior y aprovechar tu sabiduría intuitiva. Las estrellas titilantes, esparcidas por el lienzo aterciopelado del cielo, simbolizan los sueños, la inspiración y un sinfín de posibilidades. Te recuerdan que debes alcanzar las estrellas y perseguir tus pasiones sin miedo. Los planetas, cada uno con su propia energía distinta, ofrecen orientación y lecciones específicas de su naturaleza cósmica. Júpiter, el planeta de la expansión, te anima a abrazar la abundancia y buscar el crecimiento en todas las áreas de tu vida. Saturno, el planeta de la disciplina y la estructura, te recuerda que debes mantenerte firme y concentrado en tus objetivos a largo plazo. Mientras contemplas los cuerpos celestes, deja que su sabiduría impregne tu ser. Cree en el consejo celestial que te brindan y deja que su energía te guíe en tu búsqueda. Al conectarse con los cuerpos celestes, accede a un lenguaje universal que trasciende las palabras y la lógica. Es a través de esta conexión que puedes acceder al flujo universal de la abundancia, como exploraremos en la siguiente sección. Capítulo 11 Aprovechando el flujo universal de la abundancia Conéctate con la energía de la abundancia y créala en tu realidad para aprovechar el flujo global de la abundancia. La abundancia no se trata sólo de riqueza material, sino de un estado de ser en el que sientes una sensación de plenitud, alegría y gratitud en todos los aspectos de tu vida. Empiece por cambiar su forma de pensar de la escasez a la abundancia. Deja de lado las creencias limitantes y los miedos que te impiden experimentar la abundancia que ya está disponible para ti. Confía en que el universo es abundante y que hay más que suficiente para todos. A continuación, cultive una actitud de gratitud. Aprecia lo que ya tienes y concéntrate en los aspectos positivos de tu vida. La gratitud abre la puerta para que entre más abundancia en tu vida, crea un diario de gratitud o simplemente tómate un momento cada día para concentrarte en aquello por lo que estás agradecido. Visualiza la abundancia en tu vida. Utilice el poder de su imaginación para crear una imagen clara de cómo se ve y se siente la abundancia para usted. Mírate rodeado de abundancia, sintiendo la alegría y la plenitud que trae. Esta visualización te ayudará a alinear tu energía con la energía de la abundancia y atraerla a tu realidad. Tome medidas inspiradas hacia sus objetivos y sueños. El universo responde a tus acciones, así que esfuérzate por generar abundancia y confía en tu intuición y sigue la sabiduría que te llega. Esté abierto a las oportunidades y dispuesto a asumir riesgos. Cuando alineas tus acciones con la energía de la abundancia, creas un impulso poderoso que te impulsa hacia los resultados deseados. Capítulo 12 Encarnando la gratitud por las bendiciones cósmicas Para conectarte completamente con el universo, abraza y encarna la gratitud por las bendiciones cósmicas que te rodean. La gratitud es una fuerza poderosa que abre la puerta a recibir más de lo que el universo tiene para ofrecer. Cuando creas una actitud de agradecimiento, cambias tu énfasis de la escasez a la abundancia. Empiezas a ver las innumerables bendiciones que están presentes en tu vida, tanto grandes como pequeñas. Tómate un momento para reflexionar sobre todas las bendiciones cósmicas que te han otorgado. Piensa en el aire que respiras, el sol que calienta tu piel, la belleza de la naturaleza que te rodea. Todos estos son dones cósmicos y, al identificarlos y apreciarlos, fortaleces tu conexión con la energía cósmica que lo impregna todo. Expresar gratitud no se trata sólo de decir gracias. Se trata de sentir un profundo sentido de aprecio y reverencia por los milagros que se desarrollan en tu vida todos los días. Se trata de darte cuenta de que eres parte de algo mucho más grande que tú mismo y sentirte humilde ante la grandeza y las posibilidades ilimitadas del universo. Al aceptar la gratitud por la generosidad cósmica, te conectas con la energía de la abundancia y atraes más beneficios a tu vida. La gratitud es como un imán que atrae experiencias, oportunidades y personas positivas. Es un catalizador para la transformación y el crecimiento. Ahora que has abrazado la gratitud, es hora de explorar el siguiente paso para conectarte con el universo, expandir tu conciencia a través del viaje astral. Al viajar más allá del plano físico, puedes acceder a regiones superiores de conciencia y obtener conocimientos y sabiduría profundos. Entonces, únete a mí en este viaje cósmico y explora los misterios ilimitados del universo. Capítulo 13 Expandiendo tu conciencia a través de viajes astrales Al explorar los viajes astrales, podrás expandir tu conciencia y profundizar en las maravillas cósmicas que te rodean. El viaje astral es el acto de separar conscientemente su alma o conciencia de su cuerpo físico y viajar a diferentes reinos de existencia. Es una poderosa herramienta que te permite trascender los límites del tiempo y el espacio y conectar con la inmensidad del universo. A través del viaje astral, puedes experimentar una profunda sensación de interconexión con todo lo que existe. Es posible que encuentres seres celestiales, sabiduría antigua y conocimientos ocultos que pueden iluminar y transformar tu comprensión de la realidad. Este viaje no está limitado por las limitaciones del mundo físico, sino más bien guiado por tu intuición e intención. Al embarcarse en su viaje astral, es importante abordarlo con el corazón y la mente abiertos. Deja de lado las nociones y expectativas preconcebidas y ríndete al fluir del universo. A medida que atraviesas numerosas dimensiones y reinos, confía en tus instintos y tu guía interior. Durante tus viajes astrales, puedes encontrar diferentes niveles de conciencia, cada uno con su propia energía y vibración únicas. Presta atención a las sensaciones, símbolos y mensajes que te llegan. Son el lenguaje del universo y te guían hacia una conciencia más profunda de ti mismo y del universo. Recuerde, el viaje astral no se trata de escapar de la realidad, sino de expandir su conciencia y obtener conocimientos que pueden impactar positivamente su existencia física. Es un viaje sagrado a través del cual puedes conectarte con lo divino y descubrir tu verdadero yo. Mientras continúas explorando los viajes astrales, recuerda conectarte e integrar tus experiencias en tu vida diaria. Acepta las maravillas cósmicas que te rodean y deja que te inspiren a vivir una vida con mayor conciencia, propósito y conexión. Capítulo 14 Buscando la sabiduría en las antiguas enseñanzas universales Profundiza en las profundidades de las antiguas enseñanzas universales para descubrir una profunda sabiduría que puede iluminar y transformar tu comprensión del universo. Estas antiguas enseñanzas, transmitidas de generación en generación, contienen los secretos para descubrir los misterios del cosmos y conectarse con la naturaleza divina que se encuentra dentro de usted. En estas enseñanzas encontrarás una gran cantidad de conocimientos que trascienden el tiempo y el espacio. Ofrecen información sobre la interconexión de todas las cosas, la naturaleza cíclica de la existencia y el equilibrio inherente que impregna el universo. Al explorar estas enseñanzas, obtendrás una comprensión más profunda de tu lugar en la red cósmica y del inmenso poder que yace latente dentro de ti. Estas antiguas enseñanzas universales son de naturaleza intuitiva y lo alientan a confiar en su comprensión interna y aceptar el lenguaje simbólico del universo. Te invitan a ver el mundo de manera integral, reconociendo la intrincada interacción de energía y conciencia que da forma a tu realidad. A través de esta perspectiva holística, comenzarás a ver los patrones y sincronicidades subyacentes que guían tu viaje y los mensajes sutiles que el universo te envía. A medida que profundices en estas enseñanzas, descubrirás verdades eternas que resuenan en tu alma. Obtendrá un mayor aprecio por la sabiduría de los antiguos y el profundo impacto que puede tener en su vida. Al integrar estas enseñanzas en tu práctica diaria, accederás a una fuente de iluminación, empoderamiento y conexión cósmica. Es hora de dar el siguiente paso en tu viaje cósmico, armado con la sabiduría de los siglos. Al utilizar cristales y piedras preciosas, puedes mejorar tu conexión con el universo y aprovechar sus energías únicas para profundizar tu práctica espiritual. Estas herramientas sagradas han sido apreciadas a lo largo de la historia por su capacidad para amplificar intenciones, eliminar bloqueos energéticos y facilitar el crecimiento espiritual. Embarquémonos ahora en esta exploración, mientras descubrimos el poder transformador de los cristales y las piedras preciosas en nuestra conexión cósmica. Capítulo 15 Uso de cristales y piedras preciosas para la conexión cósmica Mejora tu conexión cósmica incorporando cristales y piedras preciosas a tu práctica espiritual. Estos hermosos regalos de la Tierra conllevan energías y vibraciones únicas que pueden amplificar tu conexión con el universo. Los cristales y las piedras preciosas se han utilizado durante siglos como herramientas de curación, meditación y crecimiento espiritual. Se cree que contienen sabiduría antigua y pueden ayudarte a sintonizarte con las frecuencias del cosmos. Cada cristal y piedra preciosa tiene sus propias propiedades y correspondencias, lo que los hace perfectos para diferentes aspectos de la conexión cósmica. La amatista, por ejemplo, es conocida por sus poderes calmantes y espirituales, lo que la hace ideal para conectarse con reinos superiores y recibir instrucción divina. El cuarzo transparente, por otro lado, es un poderoso amplificador de energía que mejora tus intenciones y facilita una conexión más profunda con el campo de energía cósmico. Para incorporar cristales y piedras preciosas a su práctica, comience seleccionando los que resuenan con usted. Confía en tus instintos y selecciona las piedras que te llamen. Luego puedes colocarlos en tu altar, sostenerlos durante la meditación o usarlos como joyas para mantener sus energías cerca de ti durante todo el día. Durante tu práctica espiritual, tómate unos momentos para conectarte con el cristal o piedra preciosa que hayas elegido. Sosténlo en tu mano, cierra los ojos y establece tu intención de conectarte con la energía cósmica. Imagina la energía del universo fluyendo a través del cristal hacia tu ser, infundiéndote luz, sabiduría y guía. Capítulo 16 Participar en rituales sagrados para el alineamiento universal Empiece a participar en rituales sagrados para alinearse con el universo. Estos rituales han sido practicados durante siglos por varias culturas de todo el mundo como una forma de conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Nos permiten aprovechar la energía del universo y alinear nuestras intenciones con su flujo. Un ritual poderoso es el acto de difuminar. Este método implica quemar plantas como salvia o palo santo para purificar tus energías y tu espacio. A medida que el humo sube, visualízalo purificando tu mente, cuerpo y espíritu. Deja que el humo sagrado te guíe hacia un estado de claridad y armonía. Otro ritual sagrado es la creación de un altar. Puede ser un espacio físico donde coloques objetos significativos, como cristales, velas o fotografías. Mientras organizas estos elementos, imbúyelos de tus intenciones y gratitud. Este altar se convierte en un punto focal para tus rituales diarios, recordándote tu conexión con el universo. La meditación es un ritual sagrado que te permite calmar la mente y abrirte a la sabiduría del universo. Encuentra un espacio tranquilo, siéntate en una posición cómoda y concéntrate en tu respiración. Mientras inhalas, imagínate absorbiendo la energía del universo. Libera cualquier tensión o negatividad mientras exhalas. La práctica regular de la meditación puede ayudarle a desarrollar una mayor sensación de serenidad interior y alineación con la energía universal. Participar en rituales sagrados es una forma de honrar la interconexión de todas las cosas. Puedes aprovechar la sabiduría y la guía ilimitadas del universo alineándote activamente con él. Estos rituales sirven como recordatorio de tu lugar en el tapiz cósmico, permitiéndote vivir en armonía con los ritmos del universo. Capítulo 17 Conexión con guías espirituales y seres superiores Continúe su viaje de conexión con el universo explorando el reino de los guías espirituales y los seres superiores. Mientras navegas por el vasto paisaje cósmico, es posible que te sientas atraído a buscar la guía de estas entidades etéreas. Los guías espirituales son seres sabios y benévolos que están aquí para apoyarte y ayudarte en tu camino espiritual. Pueden hablar contigo a través de signos, símbolos y sentimientos intuitivos. Crea un área sagrada donde puedas calmar tu mente y abrir tu corazón para conectarte con tus guías espirituales. Medita, reza o participa en rituales que resuenan en tu alma. Confía en que tus guías espirituales están siempre presentes, listos para ofrecer su guía y sabiduría. Los seres superiores, por otro lado, son criaturas celestiales que viven en un nivel superior de conciencia. Son seres de pura luz y amor, que poseen un vasto conocimiento y sabiduría. Conectarse con seres superiores requiere una profunda entrega y la voluntad de trascender las limitaciones de su experiencia humana. Ábrete a su presencia cultivando un sentido de reverencia y humildad. Busca la quietud y el silencio, permitiéndote convertirte en un conducto para su energía divina. Recuerde, conectarse con guías espirituales y seres superiores es una experiencia profundamente personal e individual. Sigue tus instintos y la ruta que le habla a tu espíritu. Acepta la guía y la sabiduría que te ofrecen, porque están aquí para apoyarte en tu viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Capítulo 18 Abrazando el poder de la sincronicidad Te vuelves más sintonizado con tu intuición, permitiéndole guiarte en la dirección de tu Bien Supremo. Las sincronicidades se convierten en una brújula que te lleva hacia tu propósito y te ayuda a navegar a través de los desafíos de la vida. Capítulo 19 Nutriendo tu alma con energía cósmica Nutre tu alma con la energía cósmica que fluye a través de la red interconectada de la vida, permitiéndole guiarte hacia la alineación y el crecimiento. Así como una planta necesita la luz del sol para prosperar, tu alma anhela la energía cósmica para nutrirse y expandirse. Esta energía cósmica no es algo externo que debas buscar, sino una parte inherente de tu ser. Es la esencia que te conecta con todo lo que hay en el universo y abrazarla puede traer una transformación profunda. Imagínese como un recipiente, un canal a través del cual fluye la energía cósmica. Visualiza esta energía como una luz vibrante y brillante que impregna todo tu ser, irradiando desde dentro. A medida que te abres a esta energía cósmica, le permites limpiar y sanar cualquier área estancada o bloqueada dentro de tu alma. Revitaliza tu espíritu y restablece el equilibrio, acercándote a tu verdadero yo. Para nutrir tu alma con energía cósmica, es importante cultivar un sentido de conciencia y presencia. Haga una pausa, respire y sintonice la energía que lo rodea a lo largo del día. Ya sea que estés en la naturaleza, rodeado por la bulliciosa ciudad o en la tranquilidad de tu propio hogar, puedes conectarte con la energía cósmica que está siempre presente. Participar en prácticas como la meditación, el yoga o simplemente pasar tiempo en la naturaleza puede ayudarte a profundizar tu conexión con la energía cósmica. Estas prácticas te permiten aquietar la mente y abrir tu corazón, creando un espacio para que la energía cósmica fluya libremente. A medida que se alinee con esta energía, podrá notar una mayor sensación de paz, claridad y propósito en su vida. Recuerde, nutrir su alma con energía cósmica es un proceso continuo. Requiere paciencia, intención y voluntad de rendirse al flujo del universo. A medida que continúes nutriendo tu alma, te encontrarás expandiéndote, evolucionando y alineándote con la danza cósmica mayor de la vida. Abraza el poder de la energía cósmica y deja que te guíe hacia tu máximo potencial. Capítulo 20 Exploración de la ciencia de la física cuántica Profundice su comprensión del universo adentrándose en el fascinante reino de la física cuántica. La física cuántica es la disciplina de estudio que estudia el comportamiento de las partículas de energía y materia a nivel atómico. Es un campo que desafía nuestra comprensión convencional de la realidad, invitándonos a expandir nuestra mente y percibir el universo bajo una nueva luz. En esencia, la física cuántica revela que el universo no está formado por objetos separados y aislados, sino más bien por una red de interconexiones. Nos enseña que todo en el universo está fundamentalmente vinculado y que las acciones de una partícula pueden afectar instantáneamente a otra, independientemente de la distancia entre ellas. Este concepto, conocido como entrelazamiento cuántico, sugiere una profunda interdependencia y unidad que se extiende más allá de nuestra percepción limitada del espacio y el tiempo. La física cuántica también nos introduce en el concepto de superposición, que postula que las partículas pueden existir en varios estados al mismo tiempo hasta que son notadas o medidas. Esto implica que la realidad no es fija, sino más bien un paisaje de posibilidades fluido y en constante cambio. Nos desafía a cuestionar la naturaleza de la existencia y el papel de nuestra conciencia en la configuración del mundo que nos rodea. Al explorar la ciencia de la física cuántica, nos abrimos a una comprensión más profunda del universo y nuestro lugar dentro de él. Nos invita a abrazar una visión del mundo más holística e interconectada, donde los límites entre observador y observado, mente y materia, se disuelven. En la siguiente sección, veremos cómo desarrollar tu intuición puede ser una gran herramienta para conectarte con la sabiduría universal que nos rodea. Al desarrollar nuestra intuición, podemos navegar por las complejidades del mundo cuántico con claridad y propósito. Capítulo 21 Mejorando su intuición para obtener orientación universal Para aprovechar la guía universal que te rodea, mejora tu intuición. Tu intuición es la puerta de entrada para recibir mensajes e ideas del universo. Es una estrategia sutil pero eficaz que puede ayudarle a tomar decisiones, descubrir su propósito y afrontar los desafíos de la vida. Al perfeccionar su intuición, puede desarrollar una conexión más profunda con el universo y recibir orientación alineada con su mayor bien. Mejorar su intuición requiere práctica y conciencia. Empiece por crear un espacio en su vida para la contemplación y la reflexión tranquilas. Para ello, busca un lugar tranquilo para meditar, pasar tiempo en la naturaleza o hacer cualquier cosa que te haga feliz y en paz. En estos momentos de calma, podrás conectar con tu sabiduría interior y la energía que fluye por todo. Confía en los empujones intuitivos y las corazonadas que surgen dentro de ti. A menudo son la forma en que el universo se comunica contigo. Presta atención a las señales y sincronicidades que aparecen en tu vida. No se trata de meras coincidencias, sino de mensajes significativos que pueden proporcionar orientación y dirección. Recuerde que la intuición no se limita a la lógica o la racionalidad. Es un conocimiento holístico que abarca tu mente, cuerpo y espíritu. Confía en tu intuición y presta atención a los susurros de tu alma. Déjate guiar por una sensación de conocimiento más profunda que trasciende las limitaciones del mundo físico. A medida que mejore su intuición, se encontrará más en sintonía con las energías cósmicas que lo rodean. Esto allanará el camino para el siguiente paso de tu viaje, manifestar tus deseos a través de la co-creación cósmica. Puedes crear una vida que esté de acuerdo con tus deseos y propósitos genuinos aprovechando el poder de tu intuición y alineando tus pensamientos y acciones con el flujo cósmico. Capítulo 22 Manifestando tus deseos a través de la co-creación cósmica Para manifestar tus deseos a través de la co-creación cósmica, confía en el poder de tu intuición y alinea tus pensamientos y acciones con el flujo universal. Tu intuición es el puente entre tu mente consciente y la inteligencia cósmica que te rodea. Es un conocimiento profundo que va más allá de la lógica y el razonamiento y que te guía hacia lo que está alineado con tu mayor bien. Cuando confías en tu intuición, te abres a las infinitas posibilidades que el universo tiene para ofrecer. Alinear tus pensamientos y acciones con el flujo global implica estar en sintonía con los ciclos naturales de la vida. Se trata de rendirse a la inteligencia superior en acción en lugar de intentar controlar o forzar los resultados. Cuando estás alineado, eres como un recipiente a través del cual el universo puede expresarse. Te conviertes en un co-creador que trabaja mano a mano con las fuerzas cósmicas para hacer realidad tus deseos. Para manifestar tus deseos, es importante tener claro lo que realmente quieres. Establece tus intenciones y visualízalas con claridad y convicción. Siente las emociones como si tus deseos ya se hubieran cumplido. Esto envía un tremendo mensaje al universo e inicia el proceso de co-creación cósmica. Recuerde que la manifestación no depende únicamente de sus esfuerzos. Es una danza entre tu intención y la respuesta del universo. Confía en que el universo te brindará las oportunidades, las personas y las situaciones adecuadas para ayudarte a alcanzar tus objetivos. Manténgase abierto y receptivo, y esté dispuesto a tomar medidas inspiradas cuando el universo le presente oportunidades. A medida que te conectas con la inmensidad del universo, accedes a una red cósmica de energía y posibilidades. Aceptar la unidad de todas las cosas y cultivar una mentalidad de expansión te permite aprovechar el poder de la intención y explorar la ley de la atracción. Al nutrir tu alma con energía cósmica y mejorar tu intuición, puedes manifestar tus deseos a través de la co-creación cósmica. Recuerda, el universo está a tu alcance, así que deja volar tus sueños mientras bailas entre las estrellas. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!